Muchas veces nos desconectamos del mundo real. Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero. Pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Viteri. Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Él pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas siempre nos alegra. Mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot ciento seis presenta Cóctel de Fuego. Cóctel de Fuego. Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo. Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri. Confirme para confirmar. Empezamos. Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar. Camino por las calles disfrutando la vida. Algunos no me quieren porque digo la verdad. Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más. Con un cóctel de fuego en este día nos vamos a brindar. Yo sueño en todos lados donde mi que con quien soy en la car. ¿Qué hace mi tenis? Vamos de una y vamos todos los manos. Saca tus siete Comencemos. Con un cóctel de fuego en este día nos vamos a brindar. Yo sueño en todos lados, no te fijes porque estoy en la car. Tu imaginación me programa en ti. Comencemos. Sobre ti. Suelto en la música, entro en tu cuerpo. Cometa Hailey, copula y sueño. Tu sol, tu sol, luna de miel, luna de miel. Señoras, señores, buenos días, bienvenidos, buenos días con todos a esta emisión de día viernes tres de marzo a través de la señal de ciento seis punto uno, triple doble punto hot ciento seis a fuego punto com cero nueve nueve veintinueve ocho tres dos cinco tres. Buenos días, bienvenidos, señoras y señores, señores, a este despiérzate. Estaban medios dormidos, yo, 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 yo entiendo, yo, yo, yo les comprendo, muchachos que andan ya dormidos. Bien, acá, no sé si ya, y una, así, yo dicen, y una vez empezamos, ¿no es cierto? Pero bueno. Eh, ayer, ayer vi fútbol, hicimos fútbol, y en esta, y en esta. Ayer, eh, agarrado del palo, eh, Xavi Hernández en el derbi, en el derbi mundial, así dicen, en el derbi mundial, Real Madrid, Barcelona, ayer ganó Barcelona, uno a cero, colgado del palo, del palo, del palo, del palo, del palo, del palo, del Xavi. Colgado del palo. A lo que salga, a lo busto, es a lo que salga, revienta, a lo que salga. Pero bueno, ganó. El derbi mundial, el clásico mundial. El único clásico es Barcelona MLE, un cejado. Ya está devaluado, ya sé. Feo está ya ese clásico. Entre el Real Madrid y Barcelona ya está, feo está ya. Feo es, Simón. Bueno, y de ahí, en la tarde noche. Chao, Católico. Ahí está. Dos partidos, chao, afuera. Ya. Y lo típico de los jugadores. Bueno, este, tendremos que pensar ya, ¿No? En el campeonato, ¿No? Cada uno de estos partidos va a ser como una final para nosotros. Lo mismo, de toda la vida, dice. Primera jornada es una final para nosotros. Claro, este, este, este equipo sigue en construcción. Hoy las bustos, cinco, cinco meses, cinco meses, esta es una estadística buena para el señor, al señor, vamos a decir, vamos a decir, señor bustos, cinco meses que no ganas un partido oficial. Cinco meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, ya vamos marzo. Cinco meses que no ganas un partido oficial. Cinco meses. Mirás. Ya estamos hartos, hartos de, y encima más. Ponen en las redes sociales. ¿Quién también manejará? Bueno, sé que manejará las cuentas de, de Barcelona. Pero realmente ya es, ya, ya sale de lo lógico, ¿No? Quieren, quieren pensar que somos tontos. Simón. Por eso, ya, 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 una de estas. Una de estas. Me hago hincha del independiente, para ver si les gusta. ¿En serio? Una de estas me hago hincha del independiente, verán. Y no quiero saber nada, en serio. Para que vean que es feo cambiarse de equipo. ¿En serio? Para que vean, ah, sí, ha sido feo cambiarse de equipo, ya, en serio. Una de estas me hago hincha del, del independiente. La plena, la en serio les estoy diciendo. Ya, ya, ahí queda. Hasta que no se largue bustos. Me han perdido un hincha más. Hasta que no se largue bustos, en serio. Ay, estás amenazada. Ay, como dicen. No lo tomes como amenazada. Toma como, como una advertencia. Ay. No lo tomes así. En serio. Una de estas. Si es que. Escucharás. Si es que no gana. Estos cuatro partidos. Hace doce puntos. No digo nada de Barcelona hasta que se largue bustos. Punto se acabó. Y no serán ascahuetes. Los hinchas de Barcelona. Ay, hay que darle oportunidad. Cinco meses que no ha ganado en partidos oficiales. Cinco meses. El señor busto. Oirán. No me viendan a decir. Ay, déjale, es que recién está empezando. Tuvo diez partidos de preparación. Diez. Y hasta ahora no sabe cómo jugar. Oirán. En serio. Si es que. El si es que. Si es que. No hace doce puntos en estos cuatro partidos. O sea, ya con qué. Empate uno, chao. Y la hinchada debe ya tomar cartas de el asunto para que se largue bustos. En serio. Ya se le acabó la suerte. Dicen, ahí no estaba diciendo el viejo Rodríguez. Ya se le acabó la suerte al man. Iba a tener suerte ese. Así que ve. Avisando estoy. Avisando estoy. José Acá. Me hago del independiente. Bienvenido al independiente. Independiente. No, no, tampoco, tampoco. No, no, tampoco. Que me cambie de equipo es otra cosa. Uy. No, no, no. De ese equipo no. Y en manosito eso sí. No, 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 no. A ver. Dice. Y te dice, si los equipos españoles están feos, imagínate los de aquí. Ah. Qué vitalidad. En serio. ¿Ya? Sí, sí, no. Dice, para los que iguales. No. No, jamás. Al independiente sí. Ah. Porque ya se van a quedar así hinchadas. Porque ya, ya no van a ser el rey de copas. El rey de copas. Ah, nerviosos andan. Sería la mejor decisión de tu vida. ¿Sí o no? ¿Qué es que ponca? Yo pensé que ya te habías cambiado de equipo. Que eras de la liga y en la edad de la confusión te cambiaste al Barcelona. Jamás. Prefiero ser huérfano antes de ser de la liga. En serio. Jamás. Jamás. Jamás loca. Jamás loca. No. Por eso, cinco meses, pues. ¿Dónde hubo partidos oficiales? Por eso, cinco meses para así ganar un partido oficial. Por eso, pues. Digo, meses. No partidos. Cinco meses que no ganan. Y si el campeonato empieza en agosto, son diez meses. Ya están saliendo a favor, ya. Ya están saliendo a favor. Dice, dale tiempo a Bustos. Ah, andate, ve. Qué desastre. Y lo peor es que hay gente. Nada. Eso, eso, nada. Puedes cambiarte de cualquier menos equipo. Nada. ¿Quién dice que es una regla de que está escrito? ¿Quién dice? Nada, nada. Nada, siempre de la nada. Ya no aguanto paros yo. De gana me estoy haciendo la bilis. Claro. Me estoy amargando ya. Hasta que no se largue Bustos. Si es que mañana no gana. Logra empatar. Chao. Chao. En serio. Chao. Ahí sí. Cerraré la puerta, el kiosco, bajaré la persiana y no hablaré más de Barcelona. Si es que mañana no gana. Si es que mañana no gana. Chao. En serio. La flera les dice y dice Oye, ahí estoy todo. Jala, 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 jala. Te veo, ñaño. Ahorita dice Sí, que el independiente ya te veo en unos tres, cinco años diciendo que los independientes solo viven en el pasado. Me vuelvo a cambiar, pues. Me vuelvo a cambiar. Porque yo soy un hombre de éxito. Claro, yo soy un hombre exitoso. Después de cinco años que no gane nada me regreso otra vez. Me regreso otra vez a Barcelona. Claro. ¿Sí o no? ¿En serio? La plena, oye. Sí. Oh, catorce partidos creo que he tenido. Y hasta ahora estamos buscando la identidad del equipo. Claro. No, yo dije desde noviembre, octubre, noviembre. Vean, por Dios, contrátenle en albergés. Y van y le contratan al... al gaibor. Madre. ¿Qué es eso? Contrátenle en albergés. Es buen cinco el man. Y van y le contratan al... al gaibor. Y después, después están quejando. ¿En serio? Ah, bueno. Ya me voy, ya me voy a ir al independiente. Independiente. A la bio. A la bajo. Es más, me hago socio del independiente. En serio. Me voy a hacer socio del independiente. Ah. Para decir yo también soy el rey de copas. El rey, la reina de copas. El único reina. Hoy. El rey. En serio. Wey. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no. No, no. Ah, tú de la liga dice... En serio. Prefiero ser huérfano antes de ser de la liga. En serio. Botadito prefiero ser. Ja, ja, ja. No. Ah, no, pues. Hablaron ya. Sí. El once caldas ecuatoriano. No existe. No, yo porque ganaron. Una vez. No, no. Esto es... Y peor son los del Emelec. Peor son los del Emelec. El mayor logro futbolístico del Emelec es haberle ganado la final a Barcelona. Es lo único que tienen. Es lo único. Sí, es lo único que tienen. El Emelec. El único logro de la vida es ganarle la final a Barcelona. Es lo único. Es lo único que tienen. No es que se mantienen contentos. Es peor. Es más feo todavía. No. Eso es feísimo. Por lo menos los otros tienen copas. Pero el Emelec, sí. Qué me parece. Ah. El mejor logro del Emelec es haberle ganado a Barcelona en la final. Es el mejor logro que tienen. Sí o no. Ah. No, 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 no. Claro. ¿Cómo? No, no. Ya. Ya. Si supieran las cosas que me escriben por acá. señoras y señores ladies and gentlemen boys and guerreras bienvenidos, bienvenidas a esta edición de día viernes por fin ese viernes gracias a agüita mineral San Felipe perfecta para hidratar su cuerpo con la cantidad justa de burbujas y ese sabor natural que los encanta encuentran las en las principales cadenas y supermercados del país a través del cero nueve ocho siete cero diecinueve uno ocho cinco agua mineral San Felipe la única de principio a fin gracias a Taganrol lo mejor en comida mexicana República del Salvador y Ciencia Almagro y Wimper desde las doce de mañana te atiende el Taganrol el buen Taganrol la embajada el ministerio del sabor totopos esquites posoles sopasteca lo que tú quieras lo mejor en comida mexicana y la nueva sucursal que está frente diagonal al colegio veinti eh es ¿tú ves? Amí el Jardacross en el Valle de los Chillos mucha gracia mucha gracia señoras y señores gracias a Deluxe Beauty Clinic la frescura el sabor que hidrata tu piel ha llegado a las manos de Deluxe Beauty Clinic los mejores profesionales en cortes cepillados hidratación tintes botox queratina y más así que ponte once varón y banda a Deluxe Beauty Clinic ubicado el 6 de diciembre y cortete esquina diagonal a la parada del colegio veinticuatro de mayo de la Ecovía gracias a mis amigos de las moquetas de automotrices que lindas las moquetas ya que tienes carro nuevo bebes duro tal que no se gasten las moquetas originales y haz unas moquetas buenas 099-644-6357 con Rommel moquetas elaboradas a la medida personalizadas y al domicilio como cuidas el piso de tu casa cuida el piso de tu vehículo moquetas automotrices espectacular gracias señoras y señores a los helados fritos de la cuérica y cedo desde hace 14 años hoy es buen día buen día para echarse unos shakes veintiséis sabores de helados espectacular unos shakes deliciosos y la copa loca que es espectacular la recopa loca espectacular es la única copa que vas a tener la de la de los helados fritos machis ya sale de aquí sufridor claro helados fritos de la cuérica y cedo y américa en el sector del condado estadio de liga en la javisos oromba valle de los chillos junto al capi frente al pollo tres letras cuenca guayaquil en la petro comercial del arenal 099-8820-246 pedidos también a través de pedidos ya y hoy y hoy se abre señoras y señores hoy es la reinauguración de local de la la avenida de la bueno de las luces no prácticamente los cangrejitos han llegado ya están ya es por donde por quien indigue no menos están menos están ya entrando aquí ya están los cangrejos señoras y señores hoy cangrejo claro hoy ya ya está abierto vayan a disfrutar del nuevo local de la luz que está espectacular hoy abre reinaugura jose capitán cangrejo con el adiós a la vena ayer se acabó la vena hoy hay cangrejo vayan señoras y señores claro no exijan que sean gozos los cangrejos recién están están saliendo verán no serán exijan ay 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 recién están y ese es claro andan por ya pasaron santo domingo de los colorados ya pasaron santo domingo ya están por tandapia ya están por tandapi los cangrejos uy hasta que ya acá una horita ya las doce ya pueden servirse los comensales en la luz reabre con un nuevo concepto de restaurante con payalos no está bueno que te voy San Rafael José el capitán cangrejo hoy ya son bienvenidos los cangrejitos señoras y señores buenos días buenos días pues estoy diciendo saludan pues primero hay que entrar saludando malcriados claro tú quieres que dejen de ser grabor para irse a la verjez claro pero largo pero largo peñaño la verjez Una más Ah, no, ya no, ya no tengo tiempo Ahí nomás Ya, ya Ya, 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 ya Ya, ahí nomás Ya, ya se viene el Inemix Tranquilízate Vamos a la pausa Pad 106 Toda la música Todo el día te acompañará Ah, 106 Todo el tiempo Siente como el fuego va metiéndose en tu cuerpo Te encenderá Ah, 106 Todo el tiempo Esta frecuencia te escucha con más frecuencia Hot 106 Radio Fuego Está en voz Oye, está lento el Spottie ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, no era con esta la que quería empezar Ah, no, 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 no era esta Era Oh, oh, con otra mejor era Claro Está como que muy tranquila esta música Espérate Para que Despiértate Ya, dale, dale, ya, ya, ya Y ahora sí, vamos Ya Despiértate A la una A los dos Ay, si quieren más, no No, tresitas nomás Tres mezclitas nomás Estaban bien Deje así Bueno A ver, ¿qué hablan? Viteri Un hombre puede cambiar hasta de mujer Pero no Sale de aquí Nada Eso ya no te creo nada Servi, Teri, buen ser Del putas, mi hijin Cruza, cruza, signo, mi hijin No hay chance Solo tres nomás mezclé Y ahí ya quieren ya Deja de hablar, Roy Estoy grabando Calla Eso me sonó como a los años 80 Deje de grabar ¿Para qué quieres? Ah Haces ser DJ que me quieres copiar también Claro Sale de aquí Nada ¿Quieren otro? Otro así suavezón Otro, este Unos 15 minutitos más Tengo ganas de mandarles hoy Solo mezcladitas ya Ya ¿Quieren mezcladitas? Mesacladitas Las VT Mesacladitas ¿Quieren o no quieren? Así cortitas Mesclas chiquitas Tomás ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y deja de Japón Play full destrucción Y ándate a la casa también A ver ¿Quieren o no quieren? 15 minutos ¿Sí o no? Así un Unas pequeñas mezclas Chiquitas Tomás Hasta entrar A las jueces Que son las Indemix A ver Hacemos por votación Hacemos por votación Quien llegue primero A 20 ¿Sí o no? O destrucción Mesclas En corto Ya Espérate En corto Segmento En corto Ya O sea Mezclas en corto O sea Chiquitas Para ver ¿Qué pongo? A ver Señor Rittery Felicitaciones Qué buena música Qué buenas Mestras Tresitas nomás Tresitas ¿Pongo o no pongo? O destrucción De una De una Don Viteri Las mestras Ahí Las mestras Chiquitas Pero mezclada bien Chiquitas Como la tuya A ver No Ya saben Que viernes Yo no paro Bolas los que escriben Audios A ver Déjala Destrucción Y ándate a ver Se puso la puerca también A ver 1-0 Va ganando Este En corto Señor Don Viteri Destrucción 1-1 1-1 A ver En corto O destrucción ¿Qué más quieren? Estoy ya sonando Destrucción ¿Qué quieren? A ver Dice No Ya saben Yo a los que escriben No les paro bola Viernes sobre todo Señor Don Viteri Destrucción Destrucción 2-1 Ya O mezclas en corto En corto En corto En corto Destrucción Nada De 2-2 Ya 2-2 Dale A ver Destrucción hay siempre cada viernes Vamos con las mezclas en corto 3-2 En corto Destrucción Viteri Destrucción 3-3 Ya 3-3 Viteri Destrucción Destrucción 4-3 Ya 4-3 Dale con las mezclas Juan Cap 4-4 Pastirazo Claro 4-4 Porque tengo O sea De todo Tengo mezclas en corto De todo De todo Ya ¿Qué dice Viteri? Póngale Destrucción Total 5-4 No A los que escriben No les paro volar A ver Otro Dale Otro Suavito Aunque ya está sonando Destrucción Pero yo no sé por qué estoy haciendo votaciones Ya A ver Dale DJ Rodillas de Camello Hágase unas mezclitas en corto Ya Mezclitas en corto Ya Las auténticas Rodillas de Camello 5-4 Va ganando Viteri Viteri Bachatas Bachatas Bachatitas Claro Yo sí tengo bachata Claro Y con saludos de Romeo Claro Claro Veste Ah Hola soy Romeo Soy tu Romeo Hola soy Valentino V Porque tengo V Espérate Tengo esto V V No, no Este es Este es Todo tengo A ver 6-4 Y vamos Mezclas por favor Que sea uno de Planeta Rey También 7-4 7-4 Va ganando En corto Mezclas en corto El Max Me queda bien A ver Pero cualquier A ver His cost A ver Vamos Eh 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 Mezclas en corto En corto Hasta que se venga En the mix Es más Ya creo que voy a poner ya Ya creo que gano ya Cumbia dice A ver Veamos Eh Eh No No, no, no O si no la otra también A ver Destrucción O en corto A ver Este es buen tema Por ejemplo Bueno Bueno 7-4 Ahí quedaron Vamos como si quitan Hasta entrar En Encarete En Encarete ¿Sí o no? Ya, ya ganó ¿Quién llega primero? A ver Dale Dale No, no, no No, no me gustes Dale, dale Este, este, este Ya Es Es Ya Aprenderás Vamos ¿Cuánto le doy? Tres cancioncitas mezcladas Ya Dale Me avisan si es que les gusta o no les gusta Eso, ve Júbele Ahí les voy jodiendo la grabación É, este, este, este Tu papá Rataimunda 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 Eso Suavito, ve como te gusta Dale Rataimunda 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 ¡Hassle! ¡In my heart there's a fire to burn apart! ¡Ay! ¡In my heart there's a desire to pour a dar! ¡I'm dying in the emotions! ¡In my heart, it's my world, it's fantasy! ¡I'm living in my, living in my life! ¡Ya está ahí no mal, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mucho ya! ¡In my heart, you're my soul! ¡I keep the shining everywhere! ¡You're my heart, you're my soul! ¡I'll be holding forever, stay with us together! ¡In my heart, you're my soul! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡In my heart, you're my soul! ¡In my dreams! ¡You're my heart, you're my soul! ¡I keep the shining everywhere! ¡You're my heart, you're my soul! ¡I'll be holding forever, stay with us together! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Muchito más. Otro más. Confirme. Unos diez minutitos más ya. ¿Es que quieren? Ya, ya, corta, corta ahí ya. Ya, listo, ahí está. Listo. Diez minutos más, ¿o no? Hoy ya se esperan al Indemix. Confirme. ¿Cómo? Mándale superstición de Stevie Wonder, de Viteri. Mándale superstición de Stevie Wonder, de Viteri. De la superstición. ¿Me puedes poner de la canción de la superstición? Diez minutos. A ver. Chaqué será. Ya se viene Indemix con Mauricio Borja. Ah, déjame ver con quién puedo empezar. Complicado está. Hasta calentar motores con Indemix. ¿Combiecita? No, no. A ver, déjame ver aquí en el spotty. A ver. A ver. Plástico, no. ¿Cuál es esta? A ver, déjame ver. No sabía qué era eso. A ver. ¿Qué será? Déjale ver. Patricio. Patricio, déjale. Ya, ya, ya. No faltan diez minutos. Diez minutos para que venga el Indemix. Espérate ahí. Aguántate un tri. Veamos. A ver, veamos si les gusta ya. Hot me. La mejor. Eh, dale. No, espera, espera un ratito. Espera. ¿Dónde están? No, ya. Oh, qué bestialidad estos manas. A ver, no. 106. A ver. No. No. Cochambrosas, no. Es que ya me olvidé. Es que. ¿Dónde estaba? Yo tenía por acá en serio. Yo tenía por acá en serio. Y bueno. A ver. No. Eh, Cochambrosas. A ver, veamos este. Por ahí puede ser. Por ahí puede ser. ¿Sí o no? Espérate, dejen adelantar un poquito. No, no, no. Cuando haga tu maleta, no olvides llevar tu orgullo. ¿Será? No, 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 no quiero mezclar salsa. No, 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 no quiero mezclar salsa. No. A ver. ¿Cuál es este? No, este es el. A ver, veamos si les gusta este ya. El señor Robert Miles. Robert Miles. Ya un poquito nomás ya. Diez minutos de esto ya. Buen día, licenciado. Que parezca ya viernes, licenciado. Estamos ya a punto de terminar la chamba por aquí. Cállate. Buen día, licenciado. Cállate la boca. Para que no me copie. Dar. ¡Tu papá! En vez de reggaetón, mejor ponemos a Grupa Acuarias Mix. Chéveras mezclas que te ha dejado el chafa, DJ. ¿Cómo? ¿Qué es este? Chéveras mezclas que te ha dejado el chafa. No, ya voy a poner las del chafa. Aguántate, ya te voy a poner las del chafa. No tiene nada que ver. Avíspate. ¡Chupa medias! ¡Dale! Diez minutos voy. ¡Súbele! ¡Alma bendita! ¡Súbele! ¡Súbele! Ya déjeme en concentrar, por favor. DJ At Work ¡Tú papá! Barajad una hora. El lunes va de venir o de pedir vacaciones y completo. ¡Súbele! Ahí va, ahí va, ahí va. Escuci. Bebe, bebe, bebe. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Aprenderás! Barajad una hora. El lunes va de venir o de pedir vacaciones y completo. ¡Ahí va! Barajad una hora. ¡Eso! ¡Casi! ¡Eper, per, per! ¡Eper, per! Imagínense en una fiesta que diga el DJ ¡Esperen un ratito, esperen un ratito! ¡Se me fue la mezcla! Y te retrocede el disco. Igualito hice yo. Ya. Ahora sí, ahora sí va la mezcla. Es que me entró... Un beat más arriba. ¡Ahí va! ¡Eso ahí! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Yo, patrina, de mi corazón te amo! ¡Me encuentro! ¡Ahí va la boca! ¡Ahí va la boca! ¡Shh! ¡Rot me! ¡Eh! ¡Toma! ¡Viven en un country! ¡Dale, Juanca, 10 minutos de esa música. ¡Excelente! ¡Dale, Juanca, 10 minutos de esa música! ¡Excelente! Voy a adelantar el disco. ¡Esperen! ¡Ya! ¡Esperen! ¡Forsantes! ¡Avega la boca! ¡Eres mí, bebé! ¿Con qué canción era de mezclar esta? Ay, 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 ay Eh, ah, ¿qué tal? ¿Sí o no? Bien, ¿no? Y sin ver Al oído nomás Al oído nomás es Nada de que el extractor, el DJ in the house Nada, al oído Sin pitch ¡Aprenderás! Voy a adelantar, Fer Ahí está This is the rhythm of my life, my life, oh yeah The rhythm of my life, my life Esa es, Viteria, esa es El mejor regresado de la Escuela del Duende ¿Qué te estás desinflando, Viteria, para ponerte un corcho? Grabado en la Escuela del Duende ¡Ya quisiera! Ya, ya, ahí nomás Ya, listo, nos vamos Se viene, señoras y señores In The Mix Dile, no a la momia Y quédate Conmigo Planeta Rey, cada día somos más En Hot, tenemos fiesta ¡Dale! ¡Voy! Se viene Elena de Mix ¡Qué buenas mezclas, profesor! Ahí va Utrita Masía Ustedes piden, yo pongo ¡Eso es maravilla! ¡Me llame! ¡Orfante! Bueno, ya, ya Listo, estamos listos Hoy nos toca el In The Mix Les voy a repetir el de la semana pasada Para quienes no escucharon El de la semana pasada les voy a repetir Para quienes no escucharon Es que no he cargado todavía Espera, espera Una mezclita más Y vamos con el In The Mix Agua, pero aguante Ya, ya Dime a round Bad boy, de big and round Up town, down town All round the town All the girls Them know they want to look Come on now In London Them want a bad boy now In Canada They want a bad boy now In New York They want a bad boy now In Shytown Them want a bad boy now In Jamaica You know they want a bad boy now Yeah, big boy I want to make you smile Hey, big boy Don't play with me for a while Na, 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 na You live like a smile Don't you come faded, I'm not ready to do it Listo, vamos In The Mix Por si acaso les voy a repetir el de la semana pasada Para quienes lo escucharon Este In The Mix ya les pasé A todos los panas ya les pasé este In The Mix En serio Va a sonar El The Mix Vamos, dale Señoras y señores, gracias a Agua San Felipe Gracias a helados fritos Tag and roll Deluxe Beauty Clinic José Capitán Cangrejo Las boquetas automotrices Presentamos In The Mix 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1 Hay manchas en el sol Eclipses en mi corazón En mi mente un huracán En mi espejo de una voz ¡Tu mamá! Me dicen no, no, no ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no No todo es flor, no todo es miel Y la rabia juzga más No falta quien se esconda atrás Fantasmas en la piel Aún los que saben dicen no, no, no ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, 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 hey, oh No, 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 hey ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, 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 hey, oh Puedo decirte algo Sabes que siento Puedo decirte algo No, 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 hey, oh Sabes que siento Puedo decirte algo Si no, 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 hey, oh Si no, no, hey, oh Si te ha dicho que el amor es fácil Mauricio Borja In the mix No voy a parar Yo no tengo dudas No voy a bajar Deja lo que suba Por eso no quiero parar No, no, hey, oh No tengo dudas No voy a bajar Deja lo que suba No, no, hey, oh O sea Esa parecida del amor O sea Esa diferente al dolor No, no, hey, oh Y el reacción Trabajada Ok 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 Ando propezando, dando tumbos por ahí Tengo la cabeza, hecha un merengue y es por ti No tienes prisa, tú te tomas toda la risa Estoy loco por ti No tienes prisa, tú te tomas toda la risa Estoy loco por ti Hoy si no te tengo será la ruina para mí Cuando te decidas, yo quizás ya no esté aquí No te estás quedando, si conmigo me estás quedando Estoy loco por ti No te estás quedando, no ves que estés en tu último tango Estoy loco por ti Estaba sola mirando televisión, estaba súper aburrida Eramos en las diez y nadie en casa Es raro pero estaba sola Dije que nunca lo estoy, pero esa noche la visita Algo iba a suceder Lo presentía De pronto al fin El teléfono Ponaba en cuatro Era una voz desconocida por mí Aeronávix Era una voz Está más bonita y mi vida Ah, 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 ah Era una voz Quiero por mí a venir A mi casa y a mis manos No sé Hola Si loca Mis padres pueden volver Yo no podía recibirte No me convencerás ¿Qué dices? ¿Cómo? Que vas a entrar por la ventana Que apague toda la luz Y que me meta en la cama Crees que estoy loca Aunque no te conozco Que no insistas más O me convencerás Y apago las luces Era una voz desconocida por mí Ah, 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 ah Era una voz Era una voz Que me meta en la cama Ah, 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 ah Era una voz Quiero por mí a venir A mi casa y a mis manos No sé Back to back B to B Here's the mix Te busco entre mil lados Y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Eso desata una guerra Entre los dos Porque ya no brilla más Te apagas cuando Me miras Nada que hablar Sin parada Oh, 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 oh Me va a soñar Te voy a amar Fue el silencio Mi cuerpo pasaba Tu ansiedad Ah, 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 ah Quiero saber Algo que ha Algo que estás Te busco en mi lado Mi venta Y más de aquí Y más de allá Corriendo por la casa En fin Algo que ha Algo que estás Te busco en mi lado Mi venta Y más de aquí Y más de allá Corriendo por la casa Y para Pero Eh, oh, oh Oh, 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 oh Ok Enciende mi fuego Enciende la luz Enciende mi mente Dulce cielo azul Embriaga mi alma Todos mis sentidos Corriendo por la casa Corriendo por la casa Y más de allá No te viven No te viven No te viven ¡Suscríbete al canal! 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 Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri En Hot Tenemos fiestas Debo esperar Para saber Cuán satisfecha estás Está bien ¿Qué más da? Nada puedo hacer Hasta que tú no serás En Hot Cuánto más Debo esperar Para saber Cuán satisfecha estás Está bien ¿Qué más da? Nada puedo hacer Y por eso digo Cuánto más Cuánto más Cuánto más Cantaría el sentido de mi vida Como tener un poco más de ti Hay tantas cosas que decir Sin hablar Sin hablar Cada vez que te veo Venir Dime qué más Puedo yo hacer Nada garantiza Que pueda ser Hay tantas cosas Tienes que decir Sin hablar Cada vez que te veo Venir Dime qué más Puedo yo hacer Nada garantiza Que pueda ser Cuánto más Cuánto más Cuánto más Cuánto más Cuánto haría el sentido de mi vida Por tener un poco más de ti Ok Tan solo dime Que me amas Dejaré de ahogar la luna Que no entiendes Mucho más Que yo A este mundo Y a tu criatura Arráncame el corazón Sácame de este lugar Calle Lévame muy lejos Rosé Ame Despejos Quiero ver Solo Tu reflejo Nena Obsesión Obsesión Una bola De destino Te puso En mi camino Obsesión 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 Cuando no estás conmigo Tú eres la Obsesión Que tu labioso corazón Me muestre todos los secretos Que tu efecto dominó Derribe todos los miedos Es imposible Es imposible de amor Que tanta pena y dolor No sos Yo he sido impuesto Odioso Por quien sea Hay que darle pelea Eres mi obsesión Eres mi obsesión 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 Una bola De destino Se puso en mi camino Por eso Obsesión 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 No te equivocas Yo no te conocí No nos fuimos juntos a comer a ella Y nunca pasaste una noche en mi hotel No soy el primo Le hecha de pesia No tengo un pache En la puerta No te has bañado conmigo En la peste De mi chanel Yo no me llamo también 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 No Sí No Sí No No Sí No 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 Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero con el amor no voy a hacer Con el amor no voy a hacer Un desaparecer Un desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé, de lo que amaré Estoy mirando como mis heridos se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero con el amor no voy a hacer Pero con el amor no voy a hacer Un desaparecer Un desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como aquella vieja se jodería Estoy fijándome como bien iba Pero con el amor no voy a hacer Con el amor no voy a hacer Un desaparecer Un desaparecer Despertar donde nace el sol Bajo el fuego de un volcán Solas con él Navegar un amanecer Por los mares de coral Solas con él Y fundirme en su alma Y fundirme en su aventura Con la cuerda de Dios Contra que me desculpa Y en lo que me llamo La luz Segura Pero segura Y Enamárame Desintername Ven, lucha por mí Bravo, Samurai Bravo, Samurai Ven, secuestrame Luego llévame Muy lejos de aquí, Samurai Bravo, bravo No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariños y besos No me digas de odios y traiciones ¿Cuántas cosas se dirán? En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejas Con orgullos y pasiones Estás llorando Y no haces nada Parte final, señoras y señores ¡Nos vamos! ¡Estreches! Ya, ya Ya, ya, mi hijo Bueno, señoras y señores Nos vamos Fin del Indemix ¡Cuánto le has querido! ¡Has abrazado lo mismo que yo! ¡Hoy no puedes demostrar! ¡Yo no tengo que aguantar! ¡No, no puedes demostrar! ¡Final! Gracias, señor Mauricio Borja Reyes. In The Mix. Hasta el próximo día viernes en su reprise los días domingos desde las doce del mediodía. In The Mix, domingos doce del día en tres sesiones espectaculares. Pausa, regresamos a TV. Si estás en la hot, no es un accidente. Estás de suerte. Vamos a comerciales mientras los locutores preparan el libreto. Inicio de espacio publicitario. Cuando uno tiene ganas de oír pendejadas, solo oye. ¿Usted quiere mandar algún saludo? No he dicho nada. No escucha. No lo hice. Nosotros te escuchamos. Hola. Coctel de Fuego. En forma de que causes daños serios con esto, es solo un programa de radio. La unión debe entrar en acción. Ya están llegando, ya están llegando. Ya pasaron el... Eh... ¿Qué pasaron? Ya están en camino. Ya están en camino los cangrejos, señoras y señores. Aproximadamente en treinta minutos se abre... Qué rico, qué delicia, ve. En serio. En treinta minutos se abre la nueva y renovada sucursal de la luz de José Capitán Cangrejo. Ya hay cangrejo y día de hoy, señoras y señores, un aplauso. Yo solito aquí. Aplauden más. ¿Qué es Donald? ¿Qué compañía que tengo yo? Ya se abre, ya están llegando. ¿Por dónde? ¿Por dónde están los cangrejitos? Ah, no. Ya están ingresando, ya están por el Valle de los Chillos. Y están dejando en el Valle de los Chillos, espectacular. Los cangrejos del día de hoy, señoras y señores. Todos a disfrutar de José Capitán Cangrejo el día de hoy. Ya hay cangrejo, ayer se acabó la vela. Y hoy están llegando directamente desde la Caraguay de Guayaquil. Los cangrejos, espectacular. Qué lindo. ¿Qué pasó ayer con el fito? Ah, parece que le querían cuidado. Que le querían sacar algunos dolaritos de la cuenta. Se fue preocupado ayer. No se quedó para las espumosas. No, no, no. No se quedó para las espumosas ayer. Pero sí, don Chipi, claro. Entonces, hoy, señoras y señores, les anuncio que ya, desde las doce del mediodía, ya hay cangrejo en la luz, compañía de la floresta, guanujitaba y San Rafael. Vayan a la luz que, bueno, a cualquiera de los locales, si ustedes deseen. Pero el de la luz, hoy es la reinauguración. Espectacular. A ver, hoy día vamos a ir a las... ¿A qué horas, Eradir? ¿A qué horas? Ay, 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 ay Disfruten con Agüita San Felipe Agua San Felipe Mineral San Felipe, perfecta para la hidratación de tu cuerpo Lo que nos encanta Agua Mineral San Felipe 0987-019-185 A tus pedidos Agua Mineral San Felipe Y gracias al auspicio de helados fritos Ahora ya tienen la posibilidad de ustedes De llamar a 099-2983-253 Vamos a poner ¿Cuánto nos queda? Veinte minutitos de Veinte minutitos nos quedan De programa, pidan lo que ustedes Quieran, lo que ustedes quieran La música que ustedes quieran, pidan lo que les dé La gana, ya les pasé el Indemix Gracias a helados fritos De la Cuero y Caicedo Están perfectamente distribuidas Sus sucursales para que todo el mundo Disfrute de los shakes, de los helados fritos De los helados con queso Estamos en la América y Cuero Caicedo En la entrada al Estadio de Liga En el sur, en la Javi En el Valle de los Chillos Junto al Capi Pollo Tres Letras Y también en la Kennedy En Guayaquil Y en Cuenca También para la gente del Valle de los Chillos Para el Valle de Cumbayá Toda esa parte Petro Comercial del Arenal Ahí está Helados fritos También a través de pedidos ya Miren lo que a ustedes les dé la gana ¿Qué fue Coach Inviteri? No te olvides el Indemix para mí Poñaño Pórtate chévere Gracias mi brother No, ya pasé el Indemix la otra semana Desde la Tacunga Ya pasé el Indemix la otra semana yo Deftones No Audios Ya saben Yo no alcanzo a leer Audios Ya pasé el Indemix La otra semana Ya no tengo Ya Ese mismo Indemix ya les pasé la otra semana Toditos Como a doscientos les pasé Ya, ya Si no recibiste ya no es mi culpa No has de haber escrito ¿Sí o no? Era un reprise de la semana pasada Claro La plena en serio Ya, ya no es mi culpa A ver, vamos Deftones Ya Píralo que a ustedes les dé la gana Aprovechen Ponte traviesa Ponte traviesa A ver, ¿dónde está? A ver, Peter Ponte Tra 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 Espérate Tra 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 Vamos Para el Para el Verdujo este Ahí está Ponte traviesa Dale Taca en rolo Mejor de comida mexicana Este fin de semana Voy a Degustar No degustar Voy a degustar De una comidita azteca De la edición Esa sopita Esa pozole Ese burrito Esas flautas Chimichangas Mambias Volcanes Chiraquiles Todo eso En el mejor lugar De comida mexicana Hoy por hoy Largo Largo Taca en rolo Mejor de comida mexicana República del Salvador Y la nueva sucursal Valle de los Chillos Vos te atraviesa Eso Eso les gusta Eso te gusta Manrique Ponte Por primera Ponte Primavera No audio No lo entiendo yo Audio Audio A ver Symphony on Destruction Viteri Megadeth Megadeth A ver Megadeth Aguante Megadeth Megadeth A ver Symphony of Destruction Dale Ya Ahí está No que ustedes pidan 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 Le vamos a adelantar este Dale Aprovechen Que estoy de oferta Lo siento Ya no tengo el Indemix Dale Pidan ustedes lo que quieran El complaciente Viteri Yo les complazco Yo les complazco En serio Claro Yo soy el complaciente Ya que por acá está raro Como que va a llover Nubes negras De los de adentro Nubes No 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 Ya Por qué me hacen esto Por qué me hacen esto Ah Cambia tu vieja Señoras y señores Cámbiate las nuevas Moquetas automotrices para tu vehículo, así como cuidas el piso de tu casa, de tu oficina, también cuida el piso de tu vehículo Moquetas Automotrices elaboradas a la medida para todo tipo de marca de vehículos disponemos más de 300 modelos y plantillas, llama ahora 099-644-6357 099-644-6357 Moquetas Automotrices espectacular a ver, ahí si pusieron pilas, dale no seas boca de chapo, si la otra semana no trabajas 15 de mis pasados ¿Cómo? ¿Qué hablaste? ¿Qué hablas? no seas boca de chapo, si la otra semana no trabajas 15 de mis pasados si trabajé, oye, ¿qué te pasa? no me levantes falsos anda que hagas a la comerciaría de la mujer entonces a ver, Viteri, póngase de Rob Zombie Dragula Dragula, espérate Dragula, Rob Zombie, dale ponte pilas, despiértate buenas tardes Viteri, por favor si puedes poner Zamba Pati de Carlos Santana Zamba Pati, vamos listos, vamos eso deja de fumar eso ya me voy listo dale ponte, que está pagana Viteri de una vez dale, esa es canción de chola ¿qué tal Viteri? si puedes ponerte Breaking the Load de Judas Priest ya, Judas entrega inmediata estaba, mientras sonaba el Indemix estaba oyendo la rueda de prensa de Bustos Dios mío oye, yo yo, yo yo sí soy ¿cómo es? rudo rudo mismo, no estaba oyendo la rueda de prensa de Bustos Dios mío cuando hará una autocrítica decir yo jugué mal yo planteé mal todo le eché la culpa a terceros ¿en serio? ¡fuera Bustos, fuera! Bustos se acabó un día Viteri si puedes poner del grupo Boston Smoking Smoking ¿qué a los años Smoking? ¡qué bestia! y a mí me toca poner Smoking la otra semana Smoking Buston ¡despiértate! María es mi amor ¡oh, yes! ¡oh, yes! Buenas tardes, Juanca de Toto Hop the Line Hop the Line ¡bien! 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 ¡hold the line! ¡eso! Oye, a propósito ya sale está en cartelera no sé por qué me acordé ya sale ya está en cartelera Creep pero no está Silvester Estalón ¿qué pasará? ¿qué habrá pasado? ya no está Silvester Estalón entrenando Apolo Creep o sea, el hijo de Apolo Creep ¿qué será? ¿qué habrá pasado? días, muchachín ¿qué fue? vas a hablar al independiente quédate nomás en tu Barcelona ¡no! ¡me voy al independiente! ¡independiente! ¡independiente! Doña Viteri buenos días ¿se puede poner algo de UpSpring? ¡Por favor! UpSpring Dale UpSpring ¡Habla como hombre! ¿cómo vas? Ponte Warpix de Black Sabbath Mil veces Warpix Manrique, Manrique la verdad no te entendí bien porque no hablas como hombre pero creo que tienes razón Warpix Warpix ¡me voy! dale, dale dale la quemó la Viteri coaching Valentino ya que no vas a pasar el in the mix ponte ten seconds to love de Motley Crew saludos Manu ya puse lo tuyo aparte de sopa ¿qué tal Viteri? por favor un poco de Red Hot Chili Papers los de los Red Hot Chili Papers Red Hot Chili Papers vamos con Stop ya ahí está el misceláneo una Red Hot Chili Papers y Teri Viteri ya ahí está escuchen escuchen una Red Hot Chili Papers y Teri Viteri Red Hot Chili Papers claro bueno a ver otro algo de Van Halin Viteri Van Halen vamos con Van Halen este dale Van Halen entrega inmediato ya listo tardes de Dios ya que está complaciendo reponiendo Black is Black de los bravos ¿de quién? tardes de Dios ya que está complaciendo deponiendo Black is Black de los bravos Black is Black de los bravos espérate los bravos vamos Black is Black de los bravos eso ¿cómo que no tengo? ahí está todo tengo me voy Black is Black Viteri ACDC por favor ACDC vamos ACDC antes de Cristo después de Cristo eso dale sean felices desde este fin de semana, cuídense por favor que les queremos escuchar este próximo día lunes, mañana Planeta Rave, dieciocho horas en punto con Estela Bossi buen set el día de mañana de Planeta Rave desde las dieciocho horas en punto desde hace veintiséis años, Planeta Rave mañana, doce del mediodía las Hot Mix con Shafa DJ Andrés Carrera estará mañana doce en punto el día domingo doce en punto Mauricio Borja Reyes In The Mix, tres horas de In The Mix doce en punto dieciocho horas, fuego lunch después de Planeta Rave el sábado el Hot Mix con nuevas mezclas de Andrés Carrera Shafa vamos señoras y señores sean felices, por Dios llaman la vida, sonrían con las direccionales ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Gracias a mis amigos de Agua San Felipe Agua Mineral San Felipe perfecta para hidratar tu cuerpo con la cantidad justa de burbujas y ese sabor natural que los encanta haz tus pedidos a domicilio al cero nueve ocho siete cero diecinueve uno ocho cinco en las principales cadenas y supermercados del país Agua Mineral San Felipe gracias a los auténticos helados de la Cuero y Caicedo haz tus pedidos al cero nueve nueve ochenta y ocho veinte veinticuatro seis también a través de pedidos ya Dagan Roll lo mejor en comida mexicana República del Salvador y Suecia en la Almagro y Wimper y la nueva sucursal en el Valle de los Chillos gracias a The Lux Beauty Clinic ubicado en las seis de diciembre y por Tete Esquina el día de mañana voy a hacerme un retoque 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 gracias al Capi Cangrejo hoy ya en cinco minutos se abre lo nuevo la nueva renovada en la urbanización La Luz José Capitán Cangrejo todo nuevo ya hay cangrejos desde el día de hoy abren los cangrejos se acabó la veda llegó la felicidad José Capitán Cangrejo La Luz Cupayala Floresta Huancuitavo y San Rafael hasta el día domingo hasta las 20 horas gracias a mis boquetas automotrices que lo este resisten todo como cuidas el piso de tu casa cuida el piso de tu vehículo con las boquetas automotrices personalizadas a domicilio y con garantía 099-644-6357 señoras y señores nos vamos hasta el día de mañana haciendo Planeta Rey oirán si es que no gana Bustos el día domingo dejaré de hablar de Barcelona hasta que se largue punto se acabó feliz fin de semana chao Ecuador 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 mi país sean felices sonríen chao chao parará 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 yo vivo en mi mundo no te tengo que gustar camino por las calles gustando navidad estoy pequeño porque vivo la verdad soy loco inofensivo y irreverente nada más con un hotel de fuego en este día nos vamos a brindar ¡Arre! ¡Chao! suelos a todos lados no te piques porque estoy en la ja no te piques por las calles no te piques por las calles no te piques ¡Chao!